Padre, nosotros venimos delante de Ti y delante de Tu pueblo no porque tenhamos méritos en nosotros sino porque Tu Hijo Jesús limpió nuestros pecados y abrió la apertura, nos dio apertura a Tu trono y gracias te damos porque Tú escuchas las oraciones de Tu pueblo yo te pido que Tú guíes al predicador para que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de Tu revelación cuida Tu palabra en sus labios y permite que lo que podamos decir traiga gloria a Tu nombre renueva el pensamiento y las ideas en la mente del predicador enséñale a Él y al resto de Tu pueblo lo que Tú quieres que escuchemos y permita que el predicador pueda aplicar a su vida lo que enseña antes de querer aplicarlo a los demás lo pedimos en Cristo Jesús pedimos eso en Cristo Jesús Amén Amén Bueno mi tercer mensaje durante esta semana es sola gratia o salvación solamente por gracia mi tercera mensaje es sola gratia o salvación solamente por gracia Lutero decía por un lado que la salvación solamente por fe Lutero decía que la salvación solamente por fe es el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae es el principio sobre el cual la iglesia está de pie o cae sin embargo Lutero escribió en una de sus mejores obras quizás la mejor porén Lutero escribió en una de sus mejores obras quizás la mejor llamada La Esclavitud de la Voluntad llamada La Esclavitud de la Voluntad que la salvación solo por gracia es la bisagra sobre la cual gira todo lo demás que la salvación solamente por gracia es la dobradiza que abre todas las demás revelaciones yo creo que Lutero pensaba de esta manera yo creo que Lutero pensaba así porque él había considerado la gran bancarrota espiritual del hombre porque él había considerado la falencia espiritual del hombre y sabía que dada esa condición él sabía que por causa de esa condición solamente la gracia de Dios podía sacarlo desde allí solamente la gracia de Dios podía tirarlo desde allí la voluntad del hombre está tan amarrada al pecado la voluntad del hombre está tan amarrada al pecado el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8.7 el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8.7 que la mente puesta en la carne no es enemiga de Dios que la mente en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios porque no se submete a la ley de Dios pues ni siquiera puede porque ni siquiera puede no es solamente que no se sujeta es que no tiene la capacidad para hacerlo pero no tiene la capacidad de hacerlo de manera que la gracia de Dios es indispensable para alcanzar al pecador entonces la gracia de Dios es indispensable para alcanzar al pecador y esa es la razón por la que nadie busca a Dios y esa es la razón por la que nadie busca a Dios eso dice Romanos 3.10 y 11 si Dios no sale a buscar al hombre nosotros nunca hubiésemos salido a buscar a Dios si Dios no toma la iniciativa de buscar al hombre nosotros nunca hubiéramos buscado a Dios Lutero fue grandemente influenciado por Agustín como teólogo Lutero fue muy influenciado por Agustín como teólogo de la misma manera que Calvino lo fue y la mayoría de los grandes teólogos después de la misma forma como también fue Calvino y la mayoría de los teólogos que vieran después Agustín escribió en su libro Amonestación y Gracia Agustín escribió en su libro Exhortación y Graza la gracia de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor la gracia de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor necesita ser entendida como aquella cosa única necesita ser entendida como aquella única cosa que permite que el hombre sea liberado del pecado que permite que el hombre sea libre del pecado y sin la cual el hombre no puede hacer ninguna cosa buena ya sea de pensamiento, de voluntad, de afectos o de obras el hombre no puede hacer ninguna cosa buena sea por pensamiento, de voluntad, de afecto o obras de acuerdo a Agustín y ahora de acuerdo a Lutero de acuerdo con Agustín y ahora con Lutero el hombre separado de la gracia de Dios es incapaz de hacer cualquier cosa buena y hacer cualquier buena obra no importa si tiene que ver con su pensamiento no importa si está relacionado al pensamiento sus motivaciones sus afectos o sus obras ahora uno pensaría que después de 500 años de hablar de sola gracia que el mundo evangélico tendría claro la idea de lo que la gracia es y de lo que no es que el mundo evangélico sabería claramente lo que la gracia es y lo que la no es pero no es así pero no es así en la época de Lutero fue necesario predicar sola gracia en la época de Lutero era necesario pregar sobre sola gracia porque Roma entendía que las obras contribuían a la salvación del hombre porque Roma entendía que las obras contribuían para la salvación del hombre sin embargo hoy en día hay que volver a predicar de sola gracia pero hoy tenemos que pregar nuevamente solamente la gracia para definir bíblicamente lo que la gracia es para definir bíblicamente lo que la gracia es y lo que no es y lo que no es porque lamentablemente mucha gente ha abusado de esa gracia porque lamentablemente mucha gente abusó de esa gracia pensando en la gracia mucha gente ha adoptado un estilo de vida licencioso pensando en la gracia mucha gente ha adoptado un estilo de vida licencioso y han pervertido el evangelio de esa manera y perverteron de esa forma el evangelio No sé cuántos de ustedes habrán oído el término de teología de la gracia libre. Pero es un término acuñado por Wayne Gruden. Para describir algo que está ocurriendo en nuestros días. Wayne Gruden es uno de nuestros mejores teólogos hoy. Wayne Gruden es uno de nuestros mejores teólogos hoy. Y el año pasado él escribió un libro llamado. La Teología de la Gracia Libre. Dos puntos. Cinco maneras de disminuir el Evangelio. Este movimiento postula por un lado que como Dios nos salva por gracia. Y como la gracia no presupone ninguna obra. Que eso implica que el pecador no tiene que arrepentirse. Y eso implica entonces que el pecador no tiene que arrepentirse. Porque eso sería agregarle algo a la gracia. Porque eso sería agregarle algo a la gracia. Obviamente esas personas no entienden lo que la gracia es. Obviamente esas personas no entenderon lo que la gracia es. Si el arrepentimiento del pecador no es necesario. Si el arrepentimiento del pecador no es necesario. Entonces Juan el Bautista, Cristo, los apóstoles, Pablo, todos estuvieron equivocados. Y Juan el Bautista, Pablo, los apóstoles, todos estaban errados. Escucha lo que Cristo dice en Marcos 1.15. Escucha lo que Cristo dice en Marcos 1.15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. El tiempo se cumplió, el reino de Dios se aproxima. Arrependeivos y creer en el Evangelio. Escucha a Cristo otra vez en Lucas 5.32. Escucha a Cristo de nuevo en Lucas 5.32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No vim llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 13.3. Los digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos perecereis igualmente. Una y otra vez, el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, habla de la necesidad de arrepentimiento. Una y otra vez, en los Evangelios y en las cartas de Pablo, vemos la mensaje del arrepentimiento. Pero la teología de la gracia libre postula que solamente se requiere creer. Pero la teología de la gracia libre dice que solamente es necesario creer. Y dicen esto porque la salvación es solamente por gracia. Y ellos dicen esto porque la salvación es solamente por gracia. Ese mismo movimiento dice que alguien pudiera dar su vida a Cristo y no dar frutos. Ese mismo movimiento afirma que es posible entregar la vida a Cristo y no tener frutos. Y aún así ser salvo. Y aún así ser salvo. Esa enseñanza también es contraria al Nuevo Testamento. Es contraria a lo que Cristo y los discípulos enseñaron. Es contraria a lo que Cristo y los discípulos enseñaron. Escucha Mateo 3.8. Por tanto, dar frutos de arrepentimiento. Por tanto, producir frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 7.16. Mateo 7.16. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Una y otra vez hay un énfasis en la necesidad de que el fruto hable de lo genuino de la salvación. Una y otra vez el fruto habla sobre la autenticidad de la salvación. Los reformadores insistían en que si no había frutos de arrepentimiento. Los reformadores insistían en que si no había frutos de arrepentimiento. Si no había frutos de santificación. Si no había frutos de santificación. Entonces, lo más probable es que tampoco hubo justificación. Entonces, lo más probable es que la justificación no hubo justificación. Este movimiento ha mal entendido la gracia de Dios completamente. Este movimiento ha entendido completamente errado la gracia de Dios. Ciertamente la salvación es por gracia solamente y por fe solamente. Con certeza la salvación es solamente por gracia y por fe solamente. Pero ni esa gracia ni esa fe están solas. Mas ni la gracia ni la fe están sozillas. Santiago claramente define eso para nosotros. En 2.14 dice, ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? En 2.14 dice, ¿De qué sirve, hermanos, si alguno de vos tiene fe, mas no tiene obras? ¿Puede la fe, por acaso, salvá-lo? Y el versículo 17 dice, Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y el verso 17 dice, También la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Santiago no está diciendo que las obras contribuyen a la salvación. Tiago no está diciendo que las obras cooperan para la salvación. Lo que Santiago está ayudándonos a identificar es a verdaderos creyentes versus falsos creyentes. Lo que Tiago nos ayuda a identificar son los verdaderos creyentes contra los falsos creyentes. Cuando la persona nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza. Cuando la persona nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza produce frutos de manera natural. Y esa nueva naturaleza frutifica de manera natural. Mi mejor ilustración de esto que acabo de decir, La mejor ilustración de lo que acabo de decir, Es algo que yo vi cuando yo era pequeño. Es algo que yo vi cuando yo era pequeño. Mi padre hacía injertos de matas de rosas, macho. Lo que esto implica es que la mata de rosas, varón, macho, no produce rosas. Y eso significa que la rosa macho no produce rosas. Él tomaba un pedacito de la rama de rosas hembra, de mata de rosas hembra. Y la colocaba dentro del tronco de la rosa macho, de la rosa, de la rosa de rosa macho. Y de repente, semanas después, la mata comenzaba a dar rosas. Y de repente, esa planta comenzaba a producir rosas. ¿Por qué ocurrió tal cosa? ¿Y por qué eso acontecía? Porque la naturaleza había sido cambiada. Porque la naturaleza fue transformada. La mata no hizo ningún esfuerzo. La planta no hizo ningún esfuerzo. Ella simplemente expresó su naturaleza nueva. Ella simplemente mostró a su nueva naturaleza. Dessa misma forma, el nuevo creyente expresa su nueva naturaleza. Dessa misma forma, un nuevo creyente expresa su nueva naturaleza. Dando frutos de arrepentimiento. Dando frutos de arrepentimiento. Frutos de santificación. Frutos de santificación. La teología de gracia libre también postula que la persona pudiera incluso dejar de creer y todavía ser salvo. La teología de gracia libre postula que la persona puede incluso dejar de creer y así mismo ser salvo. Y dicen esto porque como la salvación es por gracia, no depende del pecador. Y dicen esto porque como la salvación es por gracia, según ellos, no depende del pecador. Y ciertamente no depende del pecador. Y con certeza no depende del pecador. Pero si negas la fe, es la evidencia de que no ha sido salvo. Pero si la persona nega la fe, es la evidencia de que no fue salvo. Los reformadores eran muy precisos en decir que la perseverancia del creyente Es la evidencia de que él ha creído. Es la evidencia de que él creó. Por eso en ocasiones leemos las escrituras, el que persevera hasta el fin será salvo. Por eso nos leemos en la escritura, el que persevera hasta el fin será salvo. Nosotros no perseveramos porque somos gigantes de la fe. Nosotros no perseveramos porque somos gigantes de la fe. Sino que somos, nosotros perseveramos porque nuestro Dios es gigante. Mas nosotros perseveramos porque nuestro Dios es gigante. Y por medio de su gracia nos asiste para perseverar. Y por medio de su gracia nos ayuda a perseverar. La salvación por gracia no elimina la necesidad del arrepentimiento. La salvación por gracia no elimina la necesidad del arrepentimiento. nuestra verdadera salvación a través de las obras. Puedes ver que ciertamente predicar salvación por gracia sigue siendo relevante hoy. Cada vez que la salvación por gracia es predicada con frecuencias mal entendidas. En los últimos 10 a 20 años ha habido un buen esfuerzo para rescatar el Evangelio de Cristo. Por lo menos en los Estados Unidos. Y ha habido éxito en esa recuperación del Evangelio. Lamentablemente conjuntamente con la recuperación del Evangelio no se ha hablado suficiente acerca de la necesidad de santidad personal. y eso ha hecho que muchos conviertan la gracia en una gracia barata. Como diría Dietrich Bonhoeffer, un pastor protestante de la época de la Alemania de Hitler. Algunos van más allá y dicen que el Antiguo Testamento entero y la ley de Moisés no tienen ninguna aplicación para nosotros hoy. y estos pertenecen al movimiento de la hipergracia que sostiene que todo pecado pasado, presente y futuro ya ha sido perdonado. que sustenta que todo pecado pasado, presente y futuro ya fue perdoado. Lo cual nosotros creemos. Algo que nos acreditamos. El problema es que el movimiento postula que por tanto no hay necesidad de confesar pecado nunca de parte del pecador. El problema es que este movimiento postula que nunca es necesario confesar los pecados. Eso es contrario a lo que Juan enseña en su primera carta en 1.9. Eso es contrario al ensino de João en la primera carta capítulo 1, versículo 9. Que dice que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y dice que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para nos perdoar. Claramente demostrando que nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. Demonstrando claramente que nosotros necesitamos confesar nuestros pecados. La enseñanza de la hipergracia dice que cuando Dios nos ve Él solamente ve un pueblo santo y justo. El ensino de la hipergracia dice que cuando Dios nos ve Él solamente ve un pueblo santo y justo. Por tanto este movimiento postula que nosotros no estamos sujetos a ninguna ley ni siquiera a las enseñanzas de Jesucristo. Entonces este movimiento dice que nosotros no estamos sujetos a ninguna ley y ni siquiera a los ensinos de Jesucristo. Porque como se dice ya no estamos bajo la ley. Porque como ellos dicen ya no estamos debajo de la ley. Por tanto ellos dicen que los pecadores los creyentes no son responsables de sus pecados. Entonces ellos dicen que los creyentes no son responsables por sus pecados. Y tildan de legalista y de fariseo a cualquiera que esté en contraposición a esta posición. Y llaman de legalistas y fariseos cualquier persona que se opone a esta posición. Esos maestros perverten la gracia de Cristo. Perverten la gracia de Cristo. Otros en círculos evangélicos hablan de la necesidad de hacer obra para salvar o guardar tu salvación. Otros falan de la necesidad de guardar a su salvación dando a entender que la salvación pudiera perderse. Dando a entender que la salvación pudiera ser perdida. En otras palabras yo recibo salvación por gracia pero la mantengo por obras. Eso es completamente contrario a la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué me daría a Dios salvación por gracia cuando yo era su enemigo? Y luego me va a pedir obras para mantenerla ahora que soy su hijo. Eso es una distorsión completa de lo que Dios ha enseñado en su palabra. Habiendo dicho todo eso para mostrar la relevancia de esta sola hoy tendo dito todo eso para mostrar la relevancia de esta sola hoy yo quiero leer un texto de la palabra que aparece en el libro de Efesios capítulo 2 del versículo 4 al versículo 9 para hablar de esta sola. Do verso 4 al 9 para hablar de esta sola. Leonardo lo va a leer para nosotros. Efesios 2 las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad para conozco en Cristo Jesús porque por graça sois salvos por medio de la fe y eso no viene de vos es un don de Dios no viene de las obras para que nadie se glorie. El texto que leímos comienza con un pero y una vez más el pero establece un contraste entre lo que se dijo anteriormente y lo que se va a decir después lo que Pablo hace es que en los versículos 1 al 3 de Efesios 2 que no leímos y lo que Pablo hace es que los versos 1 al 3 que no leímos describen la condición de pobreza espiritual del pecador y entonces dice pero y comienza a hablar de la riqueza espiritual de nuestro Dios y yo quiero resumirte lo que Pablo dice en esos tres versículos de Efesios 2 acerca de nosotros antes de creer en Cristo y yo quiero resumir para usted lo que Pablo dice en esos versículos 1 al 3 sobre la pobreza espiritual nosotros somos descritos como muertos en delitos y pecados personas que caminaban conforme a las corrientes de este mundo caminando conforme al príncipe de la potestad del aire con un espíritu de desobediencia satisfaciendo las pasiones de la carne y como consecuencia éramos hijos de la ira y consecuentemente éramos filhos de la ira imagina la bancarrota espiritual de ese hombre imagina la falencia espiritual de ese hombre y ahora Pablo dice pero y ahora Pablo dice mas nuestro Dios que es rico en misericordia está ayudando a ver mejor el contraste entre la pobreza del hombre y la riqueza de Dios por tanto ese pero ahora es mucho más enfático porque yo comienzo a ver que ciertamente a menos que Dios extendiera su gracia ninguna otra cosa podría sacarme de esa condición a menos que Dios que es rico en misericordia y Él no es solamente rico en misericordia Él es infinitamente rico en misericordia porque nuestro Dios es infinito porque nuestro Dios es infinito y todos sus atributos son igualmente infinitos Martín Lutero comenzó a entender perfectamente bien la idea de la gracia Lutero comenzó a entender perfectamente bien la idea de la gracia y en la tesis número 62 de sus 95 tesis él dice lo siguiente el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio santísimo de la gloria y de la gracia de Dios Lutero entendía que el evangelio es un tesoro que tiene que ver con la gloria de Dios que es un mensaje santo pero sobre todo que era un mensaje de gracia eso es lo que llevó a Benjamin Warfield un teólogo presbiteriano del pasado a decir que el centro de la doctrina de los reformados o de la teología reformada no es la predestinación sino la gracia a decir que el corazón de la teología reformada no es la predestinación sino la gracia el texto que nosotros leímos hace abundantemente claro que la salvación es por gracia lo que los reformadores creyeron abrazaron y proclamaron y enfatizaron que nuestras obras no cuentan para nuestra salvación en lo más mínimo y esa es la misericordia que Pablo está tratando de levantar y esa es la misericordia que Pablo está tratando de levantar en el Antiguo Testamento la palabra para misericordia es hesed que habla del amor fiel de Dios que habla del amor fiel de Dios el amor que no cambia el amor que no tiene sombras por ningún lado habla de su bondad amorosa o de su amor bondadoso en delitos y pecados nuestra muerte física es real pero es igualmente real nuestra muerte espiritual es igualmente real un muerto es incapaz de hacer cualquier cosa un muerto no puede hacer ninguna cosa él no ve él no oye él no siente él no ve no ove no siente su corazón no late él no respira en esa condición de mortandad y de incapacidad espiritual Dios mostró su misericordia esa misericordia mueve a Dios a querer perdonar y esa misericordia mueve Dios a perdoar Dios no nos perdona simplemente porque no tiene otra opción Dios no nos perdoó apenas porque él no tiene opción Dios no nos perdona simplemente porque todos son pecadores y a alguien tengo que salvar Dios no nos perdona porque él olhou y dice todos son pecadores y yo tengo que salvar alguien Dios nos perdona porque su misericordia le hace querer perdonar nuestros pecados el apóstol Pablo nos explica parte de eso escucha esta frase que ya leímos por causa del gran amor con que nos amó escucha esta frase que nos ya leemos por su grande amor con que nos amó en otras palabras el amor de Dios lo mueve a extender su gracia y su misericordia y su misericordia al pecador por eso siempre digo que la misericordia y la gracia de Dios son los brazos de Dios por eso siempre digo que la misericordia y la gracia son los brazos de Dios para hablar de la gracia de Dios es obligatorio hablar del amor de Dios porque la gracia proviene de su amor y por eso me voy a tomar unos minutos en hablar de ese amor que da origen a su gracia el amor de Dios es el único amor incondicional el amor de Dios es el único amor incondicional no había ninguna condición en mí ni externa ni interna que fuera atractiva para Dios el amor que Dios me tiene depende solamente de su carácter si alguna vez te enamoraste de alguien si usted se apaixonó por alguien tú sabes que lo primero que te llamó la atención fue el físico había una condición atractiva allí para ti o para mí había una condición atractiva allí para usted o para mí y luego tú comienzas a conocer la persona y descubre otras condiciones y luego usted comienza a conocer la persona y descubre otras condiciones y esas condiciones internas también se vuelven atractivas y esas condiciones internas también se transforman en algo atractivo pero cuando Dios nos vio no había ninguna condición externa ni interna atractiva para él un muerto no atrae a nadie un muerto no atrae a nadie si has ido a la funeraria en alguna ocasión tú has visto lo pálido que luce un muerto nadie se va a enamorar de un muerto no creo que nadie lo haya hecho pero Dios sí se enamoró entre comillas de nosotros hasta el punto de dar a su hijo en la cruz Martín Lutero Martín Lutero decía que el amor de Dios no busca y encuentra aquello que es placentero sino que el amor de Dios da origen a aquello que es hermoso lo que Martín Lutero está diciendo es que Dios no salió a buscar a gente espiritualmente hermosa sino que él salió a buscar a personas que eran espiritualmente muertas en delitos y pecados desobedientes rebeldes hijos de ira que caminaban conforme a corriente de este mundo y que satisfazían los prazeres de la carne y Dios aplicó su amor a ellos y en la medida en que comenzó a darle la forma del Hijo la imagen del Hijo y a medida que Dios fue dando la forma a imagen del Hijo aquello que lucía odioso comenzó a parecer simpático lo que lucía feo en nosotros comenzó a parecer agradable lo que era despreciable comenzó a ser atractivo pero eso era la imagen de Cristo siendo formada en nosotros el amor de Dios no depende de ninguna condición del hombre de manera que el amor de Dios es incondicional de modo que el amor de Dios es incondicional eterno te amé portanto te atraí con la mi gracia escuchaste bien lo que Dios acaba de decir en este texto Dios me amó en la eternidad pasada yo no había nacido y Dios me amaba el planeta tierra no había sido creado y Dios me amaba Dios me concebió en su mente y porque me creó y quiso hacerme algo que fuera real una realidad en la vida y no solamente una mera imaginación en su mente y llegado el tiempo me dio vida para que yo pudiera experimentar el amor que me tuvo desde la eternidad pasada si el amor de Dios hacia mí hacia ti es eterno entonces pudiéramos concluir que la gracia de Dios hacia nosotros también ha sido eterna porque el amor le da origen a su gracia y eso es exactamente lo que Pablo le explica a Timoteo en la segunda carta en 1 9 y 10 quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo según nuestras obras sino no según nuestras obras sino según sus propósitos y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Cristo Jesús quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio quien nos escuchaste escuchaste como Pablo dice que la gracia nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad pasada entonces 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 puede ver que tanto amor como la gracia fue manifestada a nosotros desde la eternidad en Jesús el amor de Dios que motiva su gracia es completamente distinto al amor tuyo y mío la mayoría de nosotros amamos por necesidad y oímos a personas decir o nosotros mismos decimos te amo porque te necesito bueno eso es un poco narcisista realmente te amo porque no puedo vivir sin ti bueno eso es un poco utilitarista te amo porque tú me haces sentir bien eso es un poco egoísta de nuestra parte te amo porque me sentí me siento solo te amo porque sin você me sinto sozinho te amo porque me da seguridad de manera que una y otra vez nuestro amor es un amor necesitado del otro pero Dios me ama sin necesitarme Dios me ama sin necesitar mi compañía Dios me ama porque quiere compartir algo que tiene y que no puedo encontrar en ningún otro lugar del universo y sabe que para amarme tiene que amarme por gracia porque de otra manera no lo haría el amor humano piensa en lo que el otro puede darme Dios pensó en lo que él me puede dar tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo un ignito para todo aquel que creer en él no se pierda mas tenga vida eterna el amor humano ama frecuentemente hasta que sea conveniente pero Dios envió a su hijo a la cruz cuando no era inconveniente la conveniencia no determina el amor de Dios mira esta otra ilustración que nos puede ayudar no sé cuántos de ustedes conocen a C.S. Lewis pero me imagino que sí Lewis decía que si mi esposa me abandona a mí me duele porque yo perdi algo si yo abandono a mi esposa ella le duele porque ella perdi algo si tú te alejas y abandonas a Dios a Dios le duele pero porque tú perdiste algo puedes ver la diferencia entre el amor humano y el amor de Dios nosotros amamos al otro incluyendo a Dios porque tenemos provecho que obtener el amor de Dios es el único amor desinteresado y transformador el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor el perfecto amor de Dios echa fuera el temor a la muerte el temor a muerte el temor a enfermedad el temor a montarnos en un avión y temer el que el avión fuera caerse es un amor desinteresado y transformador el amor de Dios es tan especial que es incomprehensible no puedo comprender lo alto lo profundo lo ancho lo largo del amor de Dios que Dios me dice en Hebreos 12 que cuando me disciplina que es lo peor que Dios me puede hacer que me anima que es una expresión de su amor que aquellos que están sin disciplina son hijos ilegítimos que parte de la legitimidad como hijo es expresada por su disciplina porque si Dios me dejara sin disciplina yo me perdería otra vez me alejaría cada vez más y acolher las consecuencias el apóstol Pablo entonces ayudándonos a entender el beneficio del amor de Dios para con nosotros dice que su gracia amor y misericórdia dieron lugar a tres cosas Dios nos dio vida juntamente con Jesús Efesios 2 5 Dios nos ressuscitó juntamente con Él Efesios 2 6 primera parte Dios nos sentó en los lugares celestiales Efesios 2 6 segunda parte a nosotros se nos dificulta concebir esa salvación por porque estamos acostumbrados a pagar por todo nosotros trabajamos y recibimos un salario nosotros hacemos un gran esfuerzo y recibimos una medalha de honor de premio nosotros nos esforzamos y estudiamos para poder alcanzar alguna posición importante y de esa manera el orgullo alimentado en nosotros nos dificulta a recibir algo que es ofrecido gratuitamente por eso cuando Dios ofrece su gracia libremente su salvación por gracia libremente se nos dificulta creerla y a veces ni siquiera queremos recibirla entonces cuando Dios ofrece su salvación por gracia libremente es difícil para creer y es difícil recibir Oswald Chambers tiene una frase que nos ayuda a entender esto Oswald Chambers tiene una frase que nos ayuda a entender tú puedes leerla a seres humanos há nos seres humanos un cierto orgullo que los lleva a dar y a doar pero venir y aceitar un don o presente es algo muy diferente yo darei mi vida al martirio yo dedicarei mi vida al servicio yo farei lo que for pero no me humilhes al nivel de un pecador que merece el inferno ni me digas que lo único que tengo que hacer es aceptar el don o presente de la salvación por medio de Jesus Cristo nosotros nosotros damos pero al final hay cierto orgullo en nosotros que dice yo di yo hice yo logré nosotros doamos mas hay un orgullo en nosotros que siempre está diciendo yo fiz yo realizei yo conquistei por eso es más fácil muchas veces querer trabajar para algo que simplemente recibió nosotros quisiéramos por lo menos un 1% de crédito en la salvación la primera vez que yo comencé a descubrir en la biblia que yo no tenía ningún mérito ni crédito en mi salvación yo detenía mi esposa en los pasillos de los hospitales donde estábamos formándonos y le decía tú no puedes creer esto es que como que las obras del hombre no valen para nada y decía la realidad es que sí valen para mucho menos para mi salvación y yo necesito aceptar eso el salmista dice en el salmo 3.8 la salvación es del Señor de la A a la Z de principio a fin el hombre no participa en ella es un regalo él solamente lo puede recibir ahora Pablo nos dice por qué Dios lo ha hecho de esa manera versículo 7 de Efesios 2 a fin de demostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús a fin de demostrar nos séculos vindouros as superabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús not lo que Pablo no dice Pablo no dice hay un infierno ahí que Dios va a usar para demostrar la rebelión de los hombres de 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 que de que no quisieron seguirme Dios pudiera decir eso y estaría en la verdad pero lo que Pablo dice es que Dios salvó un grupo de esos hombres para mostrar en los siglos venideros en toda eternidad futura las superabundantes riquezas de su gracia la máxima expresión de dicha gracia será vista en los cielos por el resto de la eternidad nos estaremos asombrando de quán grande es su gracia yo me imagino caminando por así decirlo en la eternidad futura y descubriendo cosas diciendo y esto también y esto también y esto también por el resto de la eternidad ese es nuestro Dios infinitamente grande rico en misericordia infinito en misericordia en gracia y en amor ahora escucha como Pablo comienza a llevar su argumento hacia el final versículo ocho y nueve porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es don de Dios no por obras para que nadie se glorie porque por gracia sois salvos por medio da fe y eso no vem de vós no don de Dios no vem das obras para que glorie esta es la segunda vez que Pablo me dice en el texto de Efesios 2 que la salvación es por gracia Dios tiene que darme gracia para yo poder llegar a creer el hombre caído tiene una mente entenebrecida dice Pablo en 2 Corintios 4 4 el hombre caído tiene una mente que no le permite entender las cosas de Dios eso dice Pablo a los Corintios en su primera carta capítulo 2 versículo 14 el hombre no puede entender las cosas de Dios tiene una mente que no se sujeita a ley de Dios y ni puede hacer eso pero tiene que creer algo que tiene que ver con su salvación el hombre necesita creer lo que tiene primero que entender pero su mente no se lo permite eso entonces Dios tendrá que hacer algo y eso que Dios hace es abrir su entendimiento Dios hace lo que hizo con Lidia en el libro de los Hechos donde se nos dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que Lidia pudiera creer lo que Pablo estaba predicando si Dios no abre el corazón Lidia no entiende y así ocurre con cada uno de nosotros eso es una obra de gracia Dios tiene que abrir el entendimiento abrir los ojos circuncidar los oídos para que el hombre que tiene esa mente escurecida pueda entender el evangelio y pueda creer y pueda poner su fe en Cristo Jesús ese hombre también caído tiene un corazón de pedra ese corazón de pedra no tiene interés en Dios no ama la ley de Dios no siente por Dios no se deleita en Dios no se va deleitar en el evangelio no tiene sentimientos es de piedra está muerto Dios tiene que hacer algo Dios tiene que convertir el corazón de piedra en un corazón de carne para que ahora con una mente abierta por Dios y un corazón transformado por Dios a través de la gracia de Dios él pueda creer y pueda querer poner su fe en Cristo Jesús y por eso otra vez Pablo tiene que decirnos versículo 8 porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino es don de Dios cuando vas al original y preguntar ¿qué es eso que no es de vosotros descubre que no es de nosotros ni la gracia ni la salvación nada de eso es de Dios el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice en su segunda carta que tratemos con ternura a los que se oponen por si acaso Dios le concede arrepentimiento porque casualmente ellos pueden recibir arrepentimiento de Dios para que escapen del lazo del diablo que los tenía sometido a esclavitud para hacer su voluntad ese arrepentimiento viene de Dios por si acaso Dios le concede el arrepentimiento ahora Pablo quiere que yo entienda algo más no es por obras para que nadie se glorie Pablo no quiere que yo incurra en el pecado de pensar que mis obras contribuyeron a la salvación y que entonces yo pudiera gloriarme de eso hay dos razones por las que mis obras no pueden contribuir a mi salvación en primer lugar Cristo terminó toda la obra redentora cumplió la ley por completo se sacrificó en la cruz y allí dijo todo ha terminado está consumado no hay nada más que hacer ni tú ni yo tenemos nada más que hacer no puedes agregar obras para pagar una deuda que no existe ya yo completei lo que hacía falta una vez más la palabra clave en el cristianismo es hecho en todas las religiones la palabra clave es hacer en el hinduismo tienes que limpiar tu karma en el budismo tienes ocho pasos que seguir para liberarte tus deseos egoístas en el islam tienes que hacer obras para ver si Allah al final quiere darte salvación pero solamente en el cristianismo Dios te la ofrece por gracia como un regalo de Dios no por obras para que nadie se glorie la segunda razón por que nosotros no podemos contribuir con nuestras obras para salvación es que todas mis obras están manchadas de pecado mis mejores obras están manchadas de pecado el apóstol Pablo nos ayuda a entender eso perfectamente bien Romanos 3 versículo 10 al 18 pero vamos a leer solamente del 10 al 12 y el versículo 18 Romanos 3 10 al 18 mas nos vamos leer apenas o 10 o 12 e o 18 como está escrito notaste quantos absolutos hay nesos dos tres versículos no hay justo ni un uno no hay quien entenda todos se desviaron no hay temor de Dios diante de sus ojos la mente el corazón mis emociones mi voluntad están todas teñidas de pecado el apóstol Pablo el gran apóstol Pablo decía no entiendo lo que yo hago termino de hacer lo que no quiero hacer y muchas veces no hago lo que sí hacer pobre de mí quien me librará de este cuerpo de muerte pero gracias a Cristo Jesús esto es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender que frecuentemente yo hago lo que no quiero hacer y no hago lo que sí quiero hacer y que mi única solución es Cristo Jesús en la cruz hermano cuando revisas la revelación de la palabra cuando ves la revelación de la palabra encuentras el gran profeta messiánico Isaías teniendo un encuentro con la santidad de Dios y cuando él se encontró con la santidad de Dios él vio su pecaminosidad ese es el profeta messiánico del antiguo testamento el hombre más recto de Israel y esto es lo que él dice entonces dije ay de mí porque perdido estoy pues soy hombre de lábios imundos y en medio de un pueblo de lábios impuros porque han visto mis ojos al rey y el señor de los ejércitos la pecaminosidad del profeta confrontada con la santidad de Dios el intachable profeta Daniel tú puedes leer los doze capítulos de su libro y no encuentro absolutamente nada contra Daniel pero cuando Daniel oró a Dios estas fueron sus palabras hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho lo mal nos hemos revelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas nosotros 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 lo hemos hecho Lutero entendió eso perfectamente bien y cuando él fue hacer su disputación en Heidelberg y cuando él fue hacer su disputa en Heidelberg en abril de 1518 que fue una reunión básicamente para hablar de sus nuevas ideas traídas de la Biblia a los frailes agustinianos en la tesis en la tesis 16 de esta disputa él dice lo siguiente el hombre el hombre el hombre que cree tener la voluntad de alcanzar la gracia haciendo aquello que él es capaz de hacer por sí mismo agrega pecado sobre pecado de modo tal que permanece doblemente culpable lo que soy un duplo pecador pequé la primera vez con mi pecado y ahora estoy pecando de creer que yo puedo hacer las cosas por mí mismo mientras más comprendo la bancarrota moral del hombre más hermosa luz es su gracia y su misericordia si nosotros no entendemos cuál es nuestro problema nosotros no vamos a vivir más agradecidamente nosotros no vivimos con mayor obediencia porque nosotros no hemos entendido cuán mal estábamos y ni siquiera entendemos cuán dependiente de la gracia de Dios creo que esta frase de Francis Schaefer puede ayudarnos si él tivesse sólo 10 minutos para explicar la salvación a alguien él empregaría 8 minutos en explicar el problema y 2 minutos apenas explicando la solución 8 minutos para entender la bancarrota espiritual del hombre 2 minutos para explicarle como él puede ser salvo Francis Schaefer entendió cuánta dificultad tenemos tú y yo en entender por nosotros estamos por eso el apóstol Pablo dice otra vez en Efesios 2 8 por gracia pero Pablo contradice eso completamente en Romanos 11 6 cuando él dice pero si es por gracia ya no es a base de obras si es por gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra y Pablo explica eso perfectamente bien más de una vez yo he consumido mi tiempo de manera que necesito cerrar pero quiero cerrar con una cita de Charles Spurgeon y le voy a pedir a mi traductor que pueda traducir esto lo pueda leer pero esta cita yo quiero que tú la medites que tú la puedas rumiar la pueda rumiar la pueda meditar refletir nisso porque esta cita habla todavía de parte de lo que yo soy y de mi necesidad de la gracia porque esta cita habla de lo que yo soy y habla de mi necesidad de la gracia recuerda que Spurgeon no fue cualquier predicador este fue un gigante de la fe y esto es como él piensa acerca de sí mismo y de todos nosotros y esto es lo que él piensa de él mismo y de todos nosotros yo Yo no conozco otra palabra capaz de expresar la sorpresa y el asombro que nuestros espíritus debemos sentir con respecto a la benevolencia de Dios. Nuestros corazones hacen farra como una prostituta, nuestras vidas están longe de ser perfeitas, nuestra fe parece casi instinta, nuestra incredulidad frecuentemente prevalece, nuestro orgullo levanta la cabeza, nuestra paciencia parece una planta doente, casi morta por el frío de la noche, nuestra coraje parece con nuestra covardia, nuestro amor es morno y nuestro fervor es como una piedra de gelo. Oh, mis amados hermanos, si tuvieramos el conocimiento de la masa de pecado que somos, deberíamos estar sorprendidos de que el sol de la gracia continúe brilhando tan perpetuamente y que la abundante misericordia de Dios sea revelada a nosotros. Ciertamente Dios es rico en misericordia, grande es su gracia, infinito es su amor, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se glorie. Padre, gracias, Pai, obrigado, por tu Hijo Jesús en la cruz, ese fue tu regalo para nosotros, Dios encarnado, Dios encarnado, lo cubriste de piel, y esa piel sirvió como su papel de regalo que envolvía lo que tú nos traías, y esa piel sirvió como papel de presente que envolveu lo que el Señor tenía para nosotros, lo clavaste en la cruz, y el Señor pregó en la cruz, y allí abriste tu regalo, y allí el Señor abrió el presente, y nos dijiste, este es mi Hijo amado, y el Señor dice, este es mi Hijo amado, en él creer, solamente Él tiene palabras de vida eterna, solamente Él tiene palabras de vida eterna. Padre, perdónanos si no hemos honrado nuestra salvación, con una mejor obediencia, con un mayor amor por tu Hijo y por ti, y ayúdanos a partir de esta semana, a vivir una vida cristiana que sea más digna de tu Hijo, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.